Sí, hay una suma de cosas, yo creo que mira, yo creo que una sola causa no explica un resultado. Yo creo que se dieron varias cuestiones y uno tiene que pensar. Primero, el mérito propio de Massa y su ambición. Massa y su ambición acuesta. Cuando digo ambición es este tipo que quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar. No es poco, esa convicción no es poco. Que ha hecho que agarrar un Ministerio de Economía, en un momento todo el mundo le decía ¿Cómo vas a agarrar un Ministerio de Economía? ¿Estás loco? Y él lo agarra igual. Después, cuidado, ¿le fue bien? No, no le fue bien. Aún así, dice, ¿cómo vas a querer ser candidato a presidente con estos números? Y él igual, incluso fuerza la posibilidad de ser el candidato. Después la convicción de llevar él mismo su campaña después de lo que pasó en Las Pazos. Eso creo que habla de un perfil. Y después creo que el peronismo no había trabajado intensamente en la primaria. Eso está clarísimo porque había sacado mucho menos votos que en las elecciones de gobernador. ¿Te acuerdas la frase pública de Massa que dijo Sainz por el gobernador de Salta durmió la siesta? Bueno, en Salta ganó Unión por la Patria. Bueno, hicieron un montón de municipios. Lo que le preguntábamos a Kicillof el otro día, un montón de municipios. Estaban casi a la par los números y hubo 20 puntos de diferencia en algunos. Y para, déjame agregar las dos, tres, cuatro, las dos, tres cositas que quiero agregar. Eso, el peronismo moviéndose, Massa, el peronismo moviéndose, sumaría esencialmente mi ley. Y un discurso tremendamente agresivo que a mucha gente le hizo entender que podían peligrar sus derechos. Ella ayer usó una frase, dijo, nos hicieron quedar como que queríamos quitar derechos cuando en realidad queremos quitar privilegios, algo así. Bueno, la gente interpretó que querían quitar derechos. Y hubo una activísima, ustedes lo habrán visto, yo lo vi en mi entorno, de las mujeres. Sí, claro, por supuesto. Mujeres militando contra, y creo que también todo eso... Respondiendo a quienes habían dicho dónde está el feminismo, no sé qué, estuvimos. Sí, claro, por supuesto. Y a propósito de mujeres, bueno, Malena Galmarini, por supuesto, es clave en la vida de Massa. Pero la otra mujer que tuvo mucha participación porque se manifestó políticamente cada vez que pudo es Moria Kazán, que no sé cómo la encontramos despierta tan temprano. Hola, Moria. Hola, ¿cómo estás, Reinaldo? Hola a toda la gente que te acompaña. Yo muy bien, como siempre. Cada vez que me levanto veo el cielo, veo los arbolitos, veo los pajaritos. Y estás contenta. Estoy viva. Además de eso, estás contenta por el resultado, ¿no? Pero mira, yo más allá de los resultados, la verdad que siempre estoy contenta, y más esta cosa de la política, que me toca ahora de una manera política, porque soy una especie de... Soy... Suegra política. Perdón, me parece que toca... Perdón, que... Perdón, Susana, me parece que están tocando el timbre. Ah, bueno, bueno, por favor, sí, agarré la apretadilla. Perdón, ¿no te encanta que tenga una señora que me ayuda, que se llama Susana? Sí, muy impresionante, porque todos pensamos en Jiménez enseguida. No, Jiménez está en el Uruguay, vino ayer para votar. Sí. Sí, ahora parece que se va a ir si no gana el que quiere ella, no sé. Pero ella votaba a Patricia, vos qué... A comprar la jubilación, Susanita. Pero ella votaba a Patricia, ¿o no? Ah, no tengo la menor idea. Sí, yo creo que dijo que votaba a Patricia. No es algo que yo tenga en mi cabeza. No, me imagino. ¿Qué te iba a decir, amor? Bueno, mira, yo hace muchos años que vivo en este país, me fui a Europa a trabajar una vez y acompañar a una persona siempre, nunca por escaparme del país, de edad, sino hasta de vacación. Y la verdad es que conseguí todo acá, y con todas las idas igualtas, imagínate que tengo 77 años, no me la va a contar nadie. Y luego te puedo contar que yo siempre dependí de mí, de mi trabajo, y mi país me dio todo. Entonces, pese a las idas y vueltas, pese a lo que tengo que pagar de impuestos, pese mi hija es argentina, mi hija es argentina, yo estoy feliz de vivir acá. Siento que el país me abraza, me siento bien. Por supuesto que ahora me liga a masa un sentimiento casi sanguíneo, de familiar, aunque somos familiares políticos, porque hace dos años y medio que entré en la vida de esta gente por pato, los conozco sus valores y obviamente sé la clase animal político que es Sergio Maza. Y para mí ahora el presidente en todo este tiempo de todos los argentinos ha sido este hombre, más que ministro. Que es el único que dio la cara, el único de todo. ¿Entendés? O sea, viajaba, viajaba, qué sé yo, cuántas vueltas el mundo se dio en unos meses. Cuando no estaba con Cristalina en el FMI, estaba con otro en otro lado, viajaba para conseguir, para chuanes, dólares, que paren la deuda, que se estire, luchar contra la inflación, el dólar, el dólar soja, el dólar agro, el dólar chocolate, qué sé yo, el dólar dólar. Imagínate la capacidad y la brillantez que tiene este hombre para desadherirse de él, se tiene que desadherir de todo. O sea, como yo le dije, mami, como él me dice, mami, mo, pirámide de vaselina, baby, que no te entre personalidad y colador afuera. Y la verdad que lo ha logrado porque la situación económica es muy difícil y sin embargo logró que mucha gente, aún estando muy mal, lo votara. Y lo vota porque hay un voto racional y yo creo que si este país no lo pueden analizar, no resiste análisis, no lo pueden analizar ni los politólogos ni la gente especialista. Yo te hablo desde mi lugar de ciudad de Ana y desde el lugar sensitivo pueblo que siento lo que es el ADN argento. De cualquier manera hoy en día hay una sociedad líquida en el mundo globalizado que se mueve por otras cosas, como el rating, el momentismo absoluto. Pero de cualquier manera, lo que no te puedes desadherir de ciertas cosas del pasado, lo que no te puedes desadherir de la mística cuasi religiosa que es el peronismo, estés de acuerdo o no. Hace poco lo escuché decir a Mujica, al uruguayo. Sí, a Pepe Mujica. Que puede resultar insólito a los ojos de cualquiera, un tipo que es ministro y tiene una inflación de esto y del otro, y la gente lo vota. Pero tiene el peronismo como base. Y el peronismo es algo muy fuerte en la vida de nuestro pueblo. Porque ha conseguido muchas cosas, ya sabemos, el voto femenino, concubinación, aguinaldo, escuela, lo público, bueno, todo lo que pasó. Y además ha sido siempre muy perseguido. ¿Qué piensas que viene ahora? Yo no tengo ninguna ideología política, nunca la tuve. Sí me pongo, ¿cómo te podía decir? Sí cuando veo que algo va, o sea, me pongo de acuerdo a... voy de acuerdo a lo que me proponen y a lo que voy viendo como va resultando la cosa, ¿entendés? Y en ese sentido yo veo que lo que ha trabajado Massa, yo nunca vi trabajar un político más. Nunca vi nada igual que Massa y Malena Galmarini trabajando y militando. Y el padre de Malena Galmarini, por favor, va a cumplir 81 años y no para. Se fue a Chaco, ahora se fue a Corriente, no, la semana pasada, con esos calores y se junta con sus compañeros y qué sé yo, y ve y va y... Nunca vi, nunca vi. No, es una familia... Lo bueno que cuando estás con ellos no se habla de política, se habla de deporte, se ríen todo, comen, asado. Son una mezcla de Simpson con Campanelli con los que viven en la montaña. Los Massa Galmarini, una mezcla de Simpson. El Paso Galmarini es impresionante. Tengo Perón y Evita, me acuesto con ellos, me despasto con ellos, con los toditos de Perón, Dios mío, es muy too much. A ver que te quiere preguntar algo el doctor D'Artaglione, a ver. ¿Cómo le va, Moria? ¿Cómo le va, doctor? Te van a preguntar, los hijos de Massa, en un momento dijeron que no querían que se presenten. ¿Cómo los ves vos a los nietos de Pato Galmarini? Bueno, mira, el Pato tiene dos administraciones, tiene 11 nietos. Así que los nietos son como, le dicen Pato, y es divino con respecto a los nietos, y con respecto a Tomás y Mili y Milagros, que son los hijos de Sergio y Male. Chicos muy centrados, Mili estudia política, tiene unas notas impresionantes. Mili también milita, ahora estaba fiscal de mesa, no sé dónde. Y Toto no quería, en un momento, que su papá, quizás siente, no es que lo pierde mucho al padre, imagínate que son chicos que sí, si bien los padres están muy sobre ellos, sus padres están muy dedicados a la política, el padre no paraba de viajar, imagínate que bueno, pero ahora estuvieron al lado de ellos, ellos. La vida de esta gente es la política, es la esencia de los Galmarini, Maza está. Incluso creo que la madre, Marcela Durría, que también es una política importante, que es la mamá de Malena, de Martín y de Sebastián, porque Socorro y Bernardita son de otro matrimonio, de Galmarini. Marcela Durría creo que le presentó a Maza Malena, así que entre todos ellos siempre hay una cosa. Pero Toto también está estudiando la política del deporte, todo lo que sea deportivo, sabe mucho. Y ahora están contentos con su padre, ayer yo los vi, yo ni los pude ver ayer. Fui un ratito al búnker, pero estuve apartada, ni loca ahí cerca, que era una alegría de la gente, me quedé en un costadito y después me vine a mi casa, pero divino, pienso que tienen que aceptarlo. Moria, ¿y qué pensás? ¿Que va a ser presidente? Mirá, si este hombre que estaba tercero, con toda la carrera de los obstáculos, logró revertir eso y está, yo creo que él es una isla dentro de lo que vive, o sea, se despega de los Kirchner, aunque está, pero no porque se despegue, por una razón natural, o sea, si no se despega queda como desvanecido, esta es la mirada que yo siento, y no porque sea mala palabra ni nada, sino porque como que ya está, él es un nuevo peronismo, él lo que siento, para mí lo más importante, de más en este momento, sin ser politóloga ni nada, mi análisis, tratando de ser objetiva, es que hay una renovación, volvió a unir el peronismo, más allá de las diferencias entre ellos, porque si no hubieran diferencias entre ellos, no sería peronismo, unió, los unió, y es un nuevo peronismo masista, te diría yo, con las bases del peronismo, de la unión, de la lealtad, de beneficios para la gente, para el pueblo, para la gente que menos tiene, y eso es lo que yo siento, es un nuevo peronismo, pero masismo, y Maza no es solamente un político, es un empresario también, es como más modernoso, no sé, es un hombre que viaja por el mundo, que está en contacto con todo el mundo, es como un... Para mí el político hoy día tiene que tener ese toque empresarial y diplomático, la política es diplomacia, chicos, no es panquequear, panquequear es ser diplomático con clase, eso es, el diplomático es un panqueque con clase, porque tiene que estar bien con todo el mundo, con estudio, eso es lo que yo siento, yo estudié abogacía para ser diplomática, después de tener toda la pelea del mundo, pero después siempre está todo divino. A mí me parece que lo que Maza, para mí, lo que yo veo es un hombre, es un hombre, una nueva política modernosa, con las bases del peronismo tradicional, el de Perón y Evita, y con una nueva mirada. Y en una sociedad globalizada como la que vivimos, obvio, esta es una sociedad líquida, en una sociedad líquida hay que ponerle cierta solidez, y me parece que acá contra todo, contra todo, ha hecho una elección extraordinaria, es épico, dicho por los especialistas también. Y fíjate que nada los rosa, no sé. Ahí te quiere preguntar también. Y sin embargo, por ejemplo, el nomás de Zamora ganó la gente de Zarralde. Sí, increíble eso. Te quiere preguntar Vero Castañares. Buen día, Moria, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Quería saber si está corriendo eso que había que pagar para imitarte, o cada vez que alguien decía una frase tuya. No, sí, sí, yo tengo una empresa que me produce... ¿Qué pasa? Yo tengo que cuidar mi nombre, pues no solamente eso, hay un uso y abuso de mi nombre, más allá de la imitadora, que ya sabemos quién es. ¿Qué te iba a decir? Que tengo que... Ya te digo, estoy en camisetas, en calzoncillos, en medias y todo, todo eso tengo que cuidar, una protección. Yo no tengo problema en que se hagan todas esas cosas, pero yo también voy a recibir una parte, mi amor. Yo no tengo, no gano un peso, no veo un peso de eso, y tengo ganas de ver un peso, porque no voy a ver un peso con todas mis imágenes. Hay imágenes de Santa Moria, de Corado Secaya, de todo. Eso en cuanto a la ropa. Y en cuanto a las imitaciones, yo decido quién quiero que me pague, quién no, algo, porque sí, bueno, la imitadora de la que todavía habla, que yo no la voy a nombrar, pero no tengo nada contra ella, obvio, podemos llegar a un arreglo de que me pague algo, porque está judicializado eso también. Ah, está judicializado, perfecto. Y si tengo una empresa que me protege. Bien, muy bien. Moria, te agradecemos estos minutos, esta charla con nosotros. Que fue medio monólogo, ¿no? Viste que yo me mando un monólogo, charlo mucho. Pero está bien, pero si te llamamos para escucharte, así que está bueno que puedas decir lo que pensás. Gracias, mis amores, que tengan un buen día, buena semana. Un beso grande igualmente. Gracias. Muria Kazan, la guan, como se le suele decir, obviamente suegra política de Sergio Massa, hablando con nosotros, y agregó algo de claridad la disputa con Fátima Flores. Nosotros lo podemos decir, es Fátima la que tiene a su rival, también política ahora de alguna manera, ¿no? Exactamente, ella no la nombra, nosotros sí. Bueno, había corrido eso, pero viste que no nos había quedado claro al final. Y escuchaste lo que dijo, ella decide quién le tiene que pagar. A quién la autoriza o no, y a quién le demanda. Así que ya saben. Y tiene judicializado ese tema.